¡Hola! ¡Hola, hola Pesicola! Ustedes sabían cómo guardar una barriga en una faja. Me estoy vistiendo para siéntese quien pueda. Mis amores, y les voy a decir dos cosas para que sepan. Mi faja, esta que ven, que es la topacio, color negro, que yo entiendo que se agotó, pero yo te la estoy mostrando para que cuando llegue tú no pierdas tiempo y la vida. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo a esta hora, cuando esto está prendido, empiezo a vestirme y a probarme la faja de Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja de Carolina. Mi amor, aquí guardamos la barriga, porque indiferentemente que yo haya bajado 25 libras de inflamación, la barriga a veces es complicada. Entonces, miren esta faja, miren esta faja, cómo es capaz de guardarlo todo y más. ¿Sí o no? Divina, divina. Yo, después que me pongo la faja, me pongo cremita, porque la crema no se coloca jamás antes de la faja, porque después no te la puedes poner. Hoy, me voy a poner, creo yo, que este vestido, estaba yo entre este, ok, que miren cómo queda, uuuh, o este vestido, porque me siento así como muy vestido rojo. Esto me lo trajo la gente de My Redress el día de ayer. Ay, Dios mío, estoy preocupada, porque todos los vestidos son bellos. Entonces, voy a quitarle la etiqueta. Recuerden que la gente de My Redress son personas que te alquilan el vestido y te lo intercambian por otro del mismo valor. Si quieres saber más sobre My Redress, talla M de mamacita. Y mi faja también. Mi faja también. Entonces, vamos. Vamos que tenemos el tiempo justo. No te quieres caer. No te quieres caer. Lo bueno de mis fajas, que ustedes también me lo han preguntado, es que tienen lencería y tienen el cierre maravilloso para que cuando quieras ir al baño no te lo tengas. ¡Eh, tinta! Ok. Ok. Vamos a ver. Ustedes no le cuenten esto a nadie, que esto quede entre nosotros. Hoy vamos al aire con pestañas marca Carolina Sandoval, fajas marca Carolina Sandoval y peluca marca Carolina Sandoval. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Yo entiendo! El otro día, una me escribió, ¡Caro, no te pongas faja! ¡Que no la necesitas! Es que yo entiendo lo que ustedes dicen. Pero fíjense lo que está pasando aquí. Que me voy a tener que quitar esto para que salgan las pechuras. Mira, para que ustedes sepan el truco de la faja. ¿Vieron que la faja? La faja tiene tiras y por supuesto yo, cuando me la estoy poniendo, tengo que mostrarles a ustedes, tengo que mostrarles a ustedes con camiseta, cómo es el tema de la faja. Pero, esta es la cosa, que con mi faja, ¡Ay, tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! Mira, 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 mira. ¡Eh, je! Si yo quiero, me pongo mi zarcillo. ¿De verdad? Mi zarcillo, creo que mi traje. Mira, que si se me nota o se me marca la faja, a mí no me importa mucho. A mí no me importa nada. Pero, vamos a ver si la bajo un poquito más, si la disimulo con el drapeadito. Tengo que maquillarme aquí un poquito. Ok, esta parte. ¿Qué dicen ustedes? Si yo la pongo así, no se va a notar la faja para nada. Para nada. Yo me traje este maravilloso blazer que me lavaron en Get Glows Cleaner. En Get Glows. Me traje esto para agregarse. Ustedes opinen. Díganme si así está bien. Así de lo más. Cookie. ¡Ay! Esa periodista. Esa muchacha. Bonita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Curva peligrosa. Curva peligrosa. Sí. Sí, 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 sí. Mira, no necesito nada, pero por si acaso, si en el que me pongo un zarcillo, yo no traje un zarcillo. Yo tengo aquí un accesorio. Ay, espectacular. Claro. Ustedes saben que si uno se pone arriba, uno no se pone abajo. Esto es de mi bella Johanna Paruta de Juryly Rose Miami. ¡Guau! Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. A ver, a ver. Díganme que no necesito zarcillitos porque yo tengo los míos chiquiticos. Ay, Dios mío, no les pasa que cuando están apuradas agarran y no pueden. bendito Cristo de la caridad del pobre mocho. Ya va. Para ese video. No, 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 ya. Lo logré. El que persevera vence. Chukete, kete, 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 pam, 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 se armó. Entonces, ¿cómo va la venerosa para el ser? ¿Cómo vamos? Ah, ya va. Ustedes no entienden lo que pasa antes. Mira, yo puedo salir sin lo que sea pero sin perfume. Jamás. Yo se lo he hecho al pelo. Mis pelucas huelen a Dios. Porque Dios huele a limpio. Huele bien. Ya. Muy bien. ¿Vieron todas las cosas que pasan tras cámara? De siéntese quien pueda. Estoy buscando mi bolígrafo. Ok, vamos al estudio que ustedes están viendo en tiempo real todo lo que ocurre. Después le pido a mi gente que me lleve mi quesito. Mira, estoy combinada. Estoy combinada. Qué fuerte todo. Ay, tengo mis anotaciones, tengo mi teléfono. Eh, vamos, de una vez que esto se acabó. Vamos, qué fuerte. ¿Quién está? ¿Quién está? Oh my God. Ya, yo estoy llena. Qué fuerte. Aquí pasó todo. Pero qué. Mira, yo no quería estar tan guapa. No es mi intención. Pero aquí hay que ponerla. Hay que darla toda. Marianita, límpiame aquí, píntame aquí el cosito de la pierna. Porque si a mí me ven una marca, creen que me hice, no sé, liposucción, que me hice operación. Liposucción. Sí, creen que me hice de todo. ¿Dónde está en la marca? Porque me salió un celulite ahí, una cosa y cosas más. Pero Mariana me lo quita y ustedes no le van a contar a nadie. Qué rico. Buena viernes. A Mariana siempre le toca trabajar así. A Mariana le encanta agacharse. Y así. A Mariana le encanta agacharse. Dale, que estoy lista. Desapareció. Ya desapareció. Venga, me acompañan, me acompañan que ustedes ya saben dónde vamos. Las espero en el estudio, las quiero con toda mi vida. Vengan, 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 vengan. Esto es lo que sucede tras cámara. Decir que si quien pueda. Ustedes no le van a decir a nadie todo lo que yo les estoy mostrando. Ay Dios mío, Cristo de la caridad. Mira, lo más importante de todo lo que yo hago es como el entusiasmo, como la alegría, como eso que me caracteriza ser yo, Carolina Sandoval, la venenosa. Vengan, que yo no les voy a contar de nada. No, 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 Eva, buenos días. Fíjate, buenos días, buenas tardes, buenas todos. Aquí lo... Ay, qué fuerte, están haciendo una entrevista. Ay, qué fuerte. Vamos a cerrar la puerta. Es que nosotros antes del programa hacemos una entrevista. Vente para puta. Que hoy me ganaron. Eso es lo que me pasó ni por ser tan metiche. Porque antes del programa, lo que ustedes ven, mi amor, se hace antes. Uno está trabajando, produciendo, haciendo. ¿Qué preguntas me quieren realizar? de todo lo que yo les cuento y siéntese quien pueda detrás y delante de cámara. Los escucho, los leo y los veo en el espejo. Hoy fue el Get Ready with Caro y su paja, la paja de Carolina. Y que une la paja, la paja de Carolina. Lina o no? Chao, te quiero, bye. Bye.